Dicen que madre es solo allí. ¿Aló? Papi, no te olvides la actuación de mi nido. No, 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 hijita. ¿Pero cuándo es? El miércoles, papi. Pero papá también, amor. ¿Sí? Mocito, ¿para cuándo está programada la cesárea? El miércoles, mi amor. ¿Aló? Amor, ¿dónde estás? Ya vienen, ya vienen. Amor, 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 amor. ¡Apúntate aquí, ya vienen! ¡Ey, ey, ey! ¿A dónde vas? Sí, está por venir, está por venir. ¿Qué cosa? ¿Qué habla? No, te puede decir tu hija, Fernando. Ratico, por favor. Por favor, por favor. Ratico, señor, dármese. Yo sabía que cuando la bebita naciera, todo iba a cambiar. Que nuestras hijas iban a pasar a la historia. El pobre Fernando se saca a la mure trabajando porque si Dios no lo quiere y se pasa un día en la pensión, tú haces tremendo escándalo. Bueno, pero es obligación, ¿no? Sí o no, Fernando. Contesta, ¿su obligación? Contesta. Sí, sí, sí. ¿Sí? Por supuesto que es obligación. Lo que no es obligación es que se porte como tu maldito esclavo. ¿Mi esclavo? Ay, mira quién habla. ¿Quién lo domina? Tú o yo. Tú, chivola enreída. Mira, yo no tengo nada de tenerla. ¿Quién es la manera? Por nosotros. Por ti. ¿Eso es para mí? Sí. Gracias. ¿Hola? Hola, Ignacio. ¿Te acuerdas de mí? No, amiga, ya me censaron. En serio, de verdad. Soy Karina. Hace seis años tú y yo... ¿Hace seis años? Sí. Uy, no me acuerdo. Qué pena. Tú y yo salimos... Qué bueno por ti, pero no me acuerdo. En serio, de verdad. Espérate. Quiero presentarte a alguien. ¿Johnny? Te presento a tu papá. ¿Qué? Hay quienes se hacen papá por sorpresa. No, no, no. No vas a creer eso. En serio, no vas a creer. No, no, no. No quiero volver a verte nunca más. Me ha golpeado. Sí, bien hecho. Papi, papi. ¿Qué papá? Y muchas veces se niegan a aceptarlo. Yo no soy tu papá. No, 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 no. Escúchame, escúchame. O sea, podría ser tu papá, pero yo creo que no soy. ¿Tienes alguna idea de a dónde puede haber ido tu mamá? ¿Tienes algún tío? ¿Tía? ¿Qué? ¿No tiene familia? Mi abuelita. Tu abuelita, claro, tu abuelita. ¿Dónde está tu abuelita? En el cielo. En este co... Vamos a ensayar por última vez. Tú eres mi papá y mi mamá está de viaje. Extraordinario. Si lo haces bien, te compro el helado que quieras. Si lo haces mal, te vendo a ropa de jero. Hola, pequeñín. Hola, él es mi papá y mi mamá está de viaje. Papá, ya estoy listo. Despierta, estamos tarde para el nido. ¡Papá! ¡El nido! ¡El nido! ¡El nido! ¡El nido, el nido, el nido! ¡El nido, el nido! ¡Vamos! Hay papás que todavía no se dan cuenta que lo son. Y tendrán que aprender a la fuerza. Debido a su comportamiento irregular y irresponsable con su hijo, por orden del cuarto juzgado de familia de Lima, el menor Lucas García Echenique, deberá pasar inmediatamente al cuidado personal provisional de su abuela que presente. ¿Papá, qué pasa? No pasa nada, hijo. Eso es imposible. ¡No se lo van a llevar! Por favor, Julián, en nombre de mi hija, que está en el cielo, te pido que lo dejes ir. No hagas que esto sea más difícil. Proceda. ¡No, no, no! ¡No se va a llevar a mi hijo! ¡No, no! ¡Es mi hijo, señor! ¡Por favor, no! ¡Por favor, no! ¡Por favor, señor! ¡Por favor! ¡Luca, recuerda siempre que tu papá te va a querer! ¡Siempre, de pronto, vamos a estar juntos! ¡Hijo! ¡Luca! ¡Luca, hijo! ¡Hijo! Muy pronto, conoceremos la historia de tres papás que harán de todo por hacer felices a sus hijos. Basada en la versión original de Telefe. Adaptada con gran éxito en México y Chile. Aldo Miyashiro, Andrés Silva, Rodrigo Sánchez Patiño. Ellos son... ¡Señores Papis! ¡Señores Papis! ¡Madre solo hay una y papi también! ¡Fuera! ¡No, no, 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 Gracias por ver el video.